Bueno, pues, una vez superado el vértigo y con las valerianas adecuadas, pues me puse a escribir y escribí, por ejemplo, esto que es el poema, se llama Poema 1. Primer poema, vértigo y enigma, mudar la piel, luego ofrendar los huesos al aire las escuálidas vergüenzas, el mimbre escaso y frágil donde el ego entretejió su máscara de niebla, echar al fuego todas tus soberbias y al fondo del arroyo tus cenizas, desde el cero absoluto de los pulsos dar un salto mortal a los infiernos y así, mil veces muerto y regresado, saberte torpe, huérfano e insulso. Este poema 2 dice A través de un haz rubio de luz, regalo de este benévolo otoño que cruza en diagonal la sala, partida en dos, claro y oscuro, hay un vaivén de motas suspendidas, como un flujo dorado de asteroides en grávidos minúsculos planetas que muevo a voluntad de un manotazo cual doméstico creador alucinado de ínfimas novísimas galaxias, volutas celestiales de mi cuarto, agujeros negros momentáneos, y quedo absorto y fijo en este juego, como absorto quedaría Dios si acaso fuese un ser a mi imaginación y semejanza. Poema 3 No hay mucho, ¿eh? No preocupes. Poema 127 bis Y aquí nos dan los reyes del año que viene. No, poema 3 Vuelven del sueño retos y afanes Al mismo instante en que los párpados vencidos cayeron en derrota Perdida la ambición y la vigilia Vienen con el mismo rostro amargo, la misma careta desabrida, la misma exigencia de respuesta, idéntica presión sobre las sienes Y uno se refugia entre las sábanas, consciente y a sabiendas que es en vano, como el niño que se cree ya invisible tapándose la cara con las manos. Poema 5 Me he saltado el 4 porque no me gustaba tanto El poema 5 No estoy seguro de ser mi apariencia Corrige el espejo Igual de perplejo y un tanto cansado Pregunto de nuevo ¿Hay alguien ahí? Este está escrito, bueno, estos poemas están escritos casi todos aquí en Madrid pero este está escrito en honor al cielo de Madrid que es una de las cosas más hermosas que hay en el mundo De un azul casi falso de tan bello Ha abierto el cielo su abrazo de domingo Apenas una brisa imperceptible Aroma esta mañana y me rodea Su cálida caricia me devuelve Las limpias azoteas de mi infancia La risa indesmayable La risa indesmayable de los juegos Las sábanas al sol El no me pillas El blanco laberinto donde tuve Mi reino deslumbrante y transitorio De un azul casi tan falso, de tan bello Ha abierto el cielo este domingo Unas decimillas que son más aliviadas Estas tienen rima y estas me es Se llaman Décimas de la Verdad Esto fue un día escrito con otro grupo de décimas que tengo en México porque esto al final es una promiscuidad increíble Y entonces allí hay otro montón de poetas y cantautores y aquello se llama Decimantes Es más correcto Más profundo, de aguaza decimal Se llaman Décimas de la Verdad Son varias Bueno, la décima se estructura A, B, B, A, A, C, C, D, D, C Son diez versos Y ha sido, digamos, la métrica en lengua española más utilizada La más prolífica La que los poetas más han usado Décimas de la Verdad Azares y coincidencias Fortuna y casualidad No achacan mi vanidad a las malas influencias Esclavo de mis creencias Y mi yo tomo partido Y me muestro convencido De una verdad que sostiene Aquello que me conviene Para no verme perdido Tendría yo más sosiego Menos duda y sobresalto Si no expresara tan alto Lo que me dicta este ego Torpe, necio, sordo y ciego Que habla y habla por hablar Sin pararse a reparar Que la razón no le asiste Aquel que a gritos insiste Sino al que sabe escuchar Nada es verdad ni mentira Cuando se habita en la duda Sabia palabra del Buda Que habla igual que respira Los castillos de la ira Dañan el alma de quienes Son esclavos y rehenes De una verdad implacable Tan vacía como improbable Flaca y llena de vaivenes Digo yo, sin desdecirme Que de lo poco que sé Más de la mitad se fue Poco queda que esté firme Puede ser que antes de irme Ya olvidado de mí mismo Mire feliz al abismo de la nada Que aquí fui Sin luz ni rastro de mí Que todo fue un espejismo Si yo no estoy Nada existe Juguetes de la memoria Trampantojos de la euforia Y el pensamiento que insiste En escapar de la triste Y tozuda realidad Somos pura vanidad Trasnochada y romántica Todo es física cuántica No hay mentira ni verdad